James Quirk Maxwell, uno de los científicos más influyentes del siglo XIX, revolucionó la física con sus contribuciones a la teoría electromagnética, sentando las bases para la física moderna. Nacido el 13 de junio de 1831 en Edimburgo, Escocia, desde temprana edad mostró un intelecto prodigioso, desarrollando una fascinación por las matemáticas y la ciencia. Maxwell es quizás más conocido por sus ecuaciones del electromagnetismo, presentadas por primera vez en 1861. Estas ecuaciones unificaron los campos de la electricidad y el magnetismo, que antes se consideraban fenómenos separados. Sus cuatro ecuaciones fundamentales describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan a través del espacio. Esta unificación predijo la existencia de ondas electromagnéticas, como la luz, demostrando que la luz es una onda electromagnética. La obra de Maxwell no se limitó a la teoría electromagnética. También hizo importantes avances en la teoría cinética de los gases. A mediados del siglo XIX, la naturaleza de los gases y cómo sus moléculas se comportaban era un misterio. Maxwell desarrolló la distribución de velocidades de Maxwell Boltzmann, una teoría que describe cómo se distribuyen las velocidades de las moléculas de gas en un sistema en equilibrio. Esto proporcionó una comprensión más profunda de la temperatura y la energía cinética. Otro de los logros notables de Maxwell fue su contribución a la teoría del color y la visión humana. Realizó experimentos pioneros que llevaron a la creación de la primera fotografía en color en 1861, utilizando un sistema de tres filtros de colores. Este trabajo sentó las bases para la tecnología de la imagen en color que hoy en día es omnipresente. Maxwell también dejó una huella significativa en la termodinámica y la teoría de la radiación. Su demonio de Maxwell, un experimento mental, desafió las nociones de la segunda ley de la termodinámica y sigue siendo un tema de debate e investigación en la física moderna. A lo largo de su vida, Maxwell fue reconocido por su humildad, curiosidad insaciable y profundo amor por la ciencia. Aunque murió a la edad de 48 años, en 1879, su legado perdura. Su trabajo no solo estableció los cimientos de la física moderna, sino que también inspiró a generaciones de científicos. La teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica de Planck, pilares de la física del siglo XX, se basan en las ideas revolucionarias de Maxwell. En resumen, James Quirk Maxwell fue un pionero cuyas contribuciones abarcaron múltiples campos de la ciencia. Sus ecuaciones del electromagnetismo, teorías sobre los gases y trabajos en la óptica y termodinámica han dejado una marca indeleble en la ciencia. Maxwell no solo transformó nuestra comprensión del universo, sino que también abrió el camino para los avances tecnológicos que forman la base del mundo moderno. ¡Gracias!